bueno pues eso ya acabo de terminar de pintar los contornos de la madera ahora cuando para lo que le voy a echar es que empieza a echarle pegamento así no le he hecho tengo que echar mucho pegamento tengo esta vez el libro que esto es uno chino no sé me ha dado un amigo que es chino y bueno la verdad es que a mí el que más me gusta es el este lo diré a ver no me acuerdo el nombre bueno por supuesto el fancy es muy bueno pero la verdad que demasiado el precio y que utilizaba mucho eso era el día y entonces puede ser bastante líquido la mayoría los baratos suelen ser líquidos el día en chile único más espeso de los demás lo que hago es que le extiendo pegamento lo más fino posible la capa más fina posible y una vez que empieza a recortar le voy a dar el contorno pero no voy a cortar hacia adentro y cortar un poco hacia afuera dándole un par de milímetros intentando de d bueno darle de margen porque cuando una vez que la despegue después de varios meses lo que va a pasar que se va a quedar más chica entonces me gusta darle siempre un poquito incluso muchas veces cuando le meto un porrazo con el canto bueno pues así no daño más la madera y si se estropea algo pues el porrazo se lo lleva a la goma entonces siempre me gusta darle un par de milímetros o tres de margen a la a la goma sobre la sobre la madera por cierto que echa un olor nauseabundo a optimizador la goma esta viene es horrible vamos y cuando son nuevas recién salidas al mercado parece que vuelen más supongo que al estar almacenadas poco a poco van perdiendo también él el optimizador así que vamos a proceder a pegarla y continuamos con la alegría